Hoy os voy a dar los mejores consejos para decorar apartamentos pequeños porque no todos son mansiones grandes, espectaculares. Yo también me tuve que enfrentar a proyectos de interiorismo para un apartamento urbano y ahí tiene que caber absolutamente todo lo que el cliente trae o quiere poner. Es decir, la planificación meticulosa es importantísima. Pero todo esto os lo quiero explicar hoy a la hora de diseñar un apartamento pequeño, una casa pequeña normalmente son espacios unificados, es decir, cocina, salón y comedor todo en el mismo espacio. Lo hemos visto en casas grandes también pero en los apartamentos urbanos se presta muchísimo más. ¿A qué nos tenemos que enfocar? Pues primero de todo que quepa absolutamente todo ahí dentro. No podemos malgastar ni un centímetro del espacio del que disponemos. Esto implica una planificación minuciosamente y más a más a la hora de decorarlo. Tonos monocromáticos, estos importantísimos, colores muy suaves para crear un ambiente muy cálido. Aquí no podemos jugar con contrastes fuertes, y menos en las cocinas. Las cocinas con algo más de color, algo más de contraste y algo más de lujo, os he dejado un vídeo aquí donde podéis ver, pero en los apartamentos y las casas pequeñas con diseño de interiorismo de lujo, ahí tenemos que jugar con colores que se van combinando bien para crear ambientes muy cálidos y a la hora de diseñar la cocina, el espacio es importantísimo, aprovecharlo al máximo. No ponemos mal castanado, ahí tiene que caber absolutamente de todo. Los electrodomésticos siempre mejor integrables. Para de esta forma crear como un mueble muy uniforme, una barra para el desayuno, o para comer, comedor y salón, todo en el mismo espacio. Y otro consejo muy bueno a la hora de decorar un espacio tipo cocina, comedor, salón, todo en uno, para casas pequeñas. Mucha tapicería, tonos muy ligeros, nada de contrastes y pocos elementos decorativos. Y cuando hay objetos de decoración con materiales naturales como la piedra, la terracota, la piel, pero por favor, no en exceso. El nuevo interiorismo de lujo también vive de la discreción. Es un lujo silencioso que apenas percibimos. Ahora estamos más centrados en realmente vivir el espacio en sí. Y estos pequeños apartamentos y casas con muy poco espacio lo demuestran. Y las cocinas sobre todo con muebles muy discretos, nada de laca ni de madera oscuro, muy poco color. Y para los salones exactamente las mismas reglas. Mucha tapicería, pero también tiene que ser una decoración muy ligera. No podemos sobrecargar este espacio porque si no es demasiado abrumador. Porque cuando se trata de una casa pequeña, en muchas ocasiones tenemos que intentar de reunificar absolutamente todo. Los muebles de almacenaje, el comedor, la cocina abierto, todo en el mismo espacio. Y aquí no podemos jugar con los contrastes ni con grandes muebles. Ahí tiene que ser todo lo más ligero y lo más discreto posible. Otro elemento muy a tener en cuenta es la iluminación. Una iluminación muy prudente, regulable y discreto también es muy importante para crear un espacio que realmente nos está abrazando, donde nos sentimos a gusto. Y en estos espacios lo podéis ver muy claramente. Estamos viendo nada de contrastes, todos son colores muy monocromáticos. Yo también he decorado apartamentos urbanos muy pequeños, donde a lo mejor ni siquiera hubo espacio para un sofá de tres plazas. ¿Qué hacemos? Pues una solución muy fácil, butacas pequeñas, tipo butacas para dormitorio o un orejero grande y un par de pequeños muebles tapizados para sentarse. Y tal vez a lo mejor un toque muy veraniego. Y hablando del toque veraniego, aquí os dejo unas casas de playa para inspiraros un poquito, para hacer unos cambios en vuestras casas. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, así siempre estáis informados de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Y yo con mucho gusto, si no os mandáis un mensaje, yo os contesto a través de Instagram cualquier duda. Estoy encantado de ayudaros a redecorar este mundo, casa por casa. Pero si hay un espacio que hay que cuidar al máximo, esto es el dormitorio. Hemos hecho un repaso a varios estilos de diseño de los dormitorios. Aquí os dejo un vídeo. Hemos visto dormitorios con diseño nórdico, dormitorios con un diseño más bien contemporáneo, con un estilo mucho más masculino, con tonos tipo marrón, chocolate y gris perla. Pero también hemos visto dormitorios de diseño. ¿Y cómo afrontamos el diseño de la suite en una casa pequeña? Pues lo más discreto posible. ¿Cuáles colores se prestan? Todo lo que está dentro del blanco roto navegando por el color crema. Y de nuevo, lo menos cantidad de decoración inmobiliario posible para hacer un espacio muy compacto. ¿Cómo mucho nos podemos permitir, por ejemplo, un cabezal más bien grande para tener ahí un punto focal en el dormitorio de una casa pequeña? Pero el resto tiene que estar todo, todo, todo muy compacto para que cabe toda la ropa y las demás pertenencias personales que tenemos que guardar en el dormitorio. Por lo tanto, armarios, empotrar, normalmente no hay un espacio extra para un vestidor. ¿Cómo habéis podido comprobar? Una casa pequeña o un apartamento pequeño tiene que ser perfectamente planeado, absolutamente todo, no hay espacio para perder y lo podemos decorar con un estilo más bien moderno, minimalista o a lo mejor con un diseño algo más de vintage. Pero lo más importante, saber exactamente el espacio del cual disponemos para no perder nada, para poder meter todo dentro lo que queremos. Os doy las gracias, gracias por haberos suscritos al canal porque tengo muchas más cosas que contaros. Ese planeta lo tenemos que llenar con color y con un interiorismo mucho más lujoso, con más estampados y con más color. Y gracias a vuestro apoyo, poco a poco lo voy consiguiendo, decorando casa por casa y reformando este mundo. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.